Ahora voy a contarte cómo modificar la fotografía de la caja de luz SmartFrame que hemos desarrollado para Kembo. Antes de nada, selecciona la familia. A continuación, desde Propiedades en Materiales y Acabados, clica en Fotografía de Material Textil con Foto. Te aparecen tres puntos a la derecha. Clica en ellos. Has llegado al explorador de materiales. Desde aquí, selecciona el material Fotografía y con el botón derecho, duplícalo. Dale un nombre y seleccionalo. Ahora, desde la pestaña de Aspecto, dile que quieres duplicar este elemento. Desde Genérico en Imagen, clica en ella para editarla. En Origen, selecciona el archivo que quieras incluir. Seleccionalo y dale a Abrir. En Posición, dale un valor de 0,99 en X y menos 1,19 en Y. Es muy importante que no modifiques estos valores. Para la escala en el tamaño de muestra, fíjate en Propiedades, en la anchura textil con foto y la altura textil con foto. Introduce estos valores. Por último, en la repetición, dile que no quieres ninguna ni en Horizontal ni en Vertical. Clica en Terminado, aplica los cambios y acepta. Y ya estaría la imagen modificada. Un saludo. Y ya estaría la imagen modificada. En un saludo. En un saludo. Gracias.